A lo largo de este año presentamos varios trabajos sobre irregularidades en distintas instituciones que van desde anomalías en licitaciones, nepotismo en ayuntamientos, por ejemplo, distritos educativos inmensamente, un contrato de imposdón que dio mucho de qué hablarme a cargo, que fue hecho fuera de la ley y una cuestionable gestión del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Pedro Brown. Vamos a recordar todos estos casos en este resumen, primera parte que tenemos para este programa. La mayoría de los trabajos que presentamos de corrupción o irregularidades tienen que ver con las licitaciones de algunas instituciones públicas. Por ejemplo, en marzo de este año presentamos uno de una serie de anomalías en las licitaciones del Instituto Nacional de Alcantarillados y Aguas Potables, SINAPA. Ya que esta institución, el 14 de octubre del 2021, convocó a todos los interesados en presentar propuestas en la obra de la construcción del sistema de saneamiento Arroyo Burabo y su entorno, municipio Santiago. Finalmente, fueron seleccionados ocho empresas constructoras, incluyendo una llamada Riga Rubil, a la que le fueron adjudicados trabajos por más de 316 millones de pesos. Esta compañía pareciera que estaba totalmente inactiva y fue creada en 2012, cuando fueron vendidas las mayorías de las acciones a Yané Isabel Yané Saluna, una joven de 21 años de edad. Tras presentar el reportaje, el INAPA hizo llegar una comunicación, la que manifestó que hizo una reunión, donde se estableció que en el proceso que se denunció, se produjo una falta de cumplimiento en el pliego de condiciones específicas, tanto de deberes formales y garantías por parte de la empresa adjudicada de la obra, por lo que se desestimó y ganó la que había quedado en segundo lugar, RAS SRL. Otras licitaciones que tratamos fue el del Plan Social de la Presidencia, que hacía unos requisitos que aún cuando está en la ley es opcional, donde solicita una autorización del fabricante para la compra de electrodomésticos en abril del 2021, por 432 millones de pesos. El problema de esta situación es que el más vivo puede conseguir esa certificación en exclusividad y luego los fabricantes, o en este caso los distribuidores, se niegan a darle a otros oferentes la misma carta. Todo pareciera indicar que para estas licitaciones se beneficiaba a Munir Manuel Curi Hasuri, con su empresa Inversiones CUTEC. En este año también presentamos denuncias de irregularidades en el sector de las bancas de lotería, incluyendo la enorme cantidad de establecimientos ilegales que existe actualmente y el déficit del pago de impuestos. En una segunda parte de este reportaje analizamos los cómodos contratos que otorgó el Ministerio de Hacienda a las diferentes loterías existentes en el país, otra fuga de millones de pesos que dejaba de percibir el Estado por falta de fiscalización. Uno de los beneficiados de esto fue la lotería Loteca, con un contrato que le otorgaba el Ministerio de Hacienda que solo beneficiaba a la empresa. Una de las cosas graves de esta denuncia es que Donald Guerrero, que era el ministro de Hacienda y benefició a Loteca, firmó un contrato que beneficiaba solo a la empresa Loteca y no al Estado Dominicano, quien perdía millones de pesos. Loteca, según esta certificación que poseemos, perteneció a Donald Guerrero. Otro de los trabajos que realizamos a Granel fue el nepotismo y el clientelismo de muchas instituciones públicas, pero principalmente de los distritos educativos de los diferentes municipios. Pusimos los ejemplos de Basilio Polanco Sosa, que tenía nombrados a sus hermanos, como conseje y como chofer, pero también a sus hijos, como auxiliar de la policía escolar y a la otra como secretaria de una escuela, así como los empleados domésticos de su casa eran pagados por el Ministerio de Educación. Los prestanombres y robos de identidad son otras de las anomalías, es decir, personas que están designadas, aunque no realicen ninguna función, y reciben una comisión del salario. En este caso, este mecánico fue contratado como conseje en diciembre del 2020 con un sueldo de 12 mil pesos, pero admite que se dio el puesto a otra persona que es quien realiza la labor. A raíz de estos reportajes, el Ministerio de Educación dispuso el 6 de abril suspensión provisional de los directores distritales mencionados aquí. También llamamos a esto la tripleta de la corrupción. Personas que figuran en dos nóminas del Estado y funcionarios que han desarrollado la estrategia del intercambio de familiares con el yo te nombro a los tuyos y tú me nombras a los míos. El tráfico de influencias y las licitaciones irregulares fueron mencionados en varios reportajes. Los ayuntamientos tampoco se quedaron atrás con el clientelismo y el derroche en nóminas con graves indicios de nepotismo. Presentamos varios casos, como el de Bonao, donde el alcalde Everto Antonio Núñez tenía designados a sus hermanos y a su tío. Uno de los trabajos de mayor resonancia fue el del correo Impostdón con una empresa Mía Cargo. Esto fue el julio de este año. ¿En qué modalidad hizo usted ese contrato? ¿A través de la ley de contrataciones o a través de la ley de alianza público-privada? ¿Cómo hizo usted eso? No, nosotros tratamos de hacerlo a través de una alianza público-privada. Pero, ¿qué sucedió con el contrato específicamente? Nosotros nos sentamos con la empresa Mía Cargo y le dijimos que tenemos que esperar un proceso a que lo que se llama la alianza público-privada pruebe la ejecución del contrato. ¿Pero usted no cree que debió hacer un concurso para eso? Pero que es un contrato de servicio. ¿Pero los contratos de servicio se hacen con concursos? ¿Por qué es lo que pasa? No, no, no. Pero sí, señora Námez. Yo tengo un contrato con la Junta Central Electoral. Yo tengo un contrato con la Procuraduría. Y yo tengo muchos contratos en el país. Esto es un contrato comercial. Lo que sucede es que entre instituciones públicas se realizan acuerdos interinstitucionales. Aquí estamos hablando de un contrato con una empresa privada, con un agente privado. Y por lo tanto, es la propia ley 340-06 la que exige, la que obliga a que se haga un proceso competitivo. Cosa que no ocurriría con un acuerdo con otra institución como la Junta Central Electoral o la Procuraduría General de la República. La violación de la ley 1007, pues la Contraloría confirmó que no encontró registro del contrato en el Sistema Nacional de Control Interno Vital. La violación de la ley 4108 de Función Pública, pues el contrato que figura titulado como acuerdo, entre comillas, posee vicios de forma y fondo y no servancias del entonces director y consultor jurídico de imposto. Además, la violación de la ley 140-15 del notariado de la República Dominicana, pues el documento además fue elaborado y notariado en un país distinto, donde se encuentra el contratante. En este caso fue en Miami, Florida, y carece del correspondiente apostillado, como lo establece la ley. Pero tampoco cumple con la ley de notariado de los Estados Unidos, como habíamos dicho, pues la firma estaba supuestamente certificada por la esposa de vestillero, Lorelly Fajer. Un contrato donde no se fijan con claridad las responsabilidades de las partes y donde se establece que los precios se fijarán vía e-mail posteriormente, además de suscribir este contrato por tiempo indefinido. Como PLOS, el principal propietario de mí a cargo, Diego Vestillero, de nacionalidad argentina, estaba siendo procesado en ese país y todavía está acusado de participar en la denominada mafia de los contenedores. De hecho, cada vez que sale del país, tiene que pedir un permiso especial a la justicia argentina, que se lo da por un tiempo determinado, y él aprovecha y viaja a Miami y ahora en este caso a República Dominicana. Diego Vestillero también registró como suya la marca Impostpac, una marca que pertenece al Estado Dominicano. La dirección de los otros dos socios de mí a cargo, que son los cubanos Jesús Solé Martínez y Jesús Solé Llerena, quienes figuran en el registro mercantil, es la misma señora que Impostom. Y por si fuera también poco, uno de los socios de mí a cargo, el cubano Jesús Solé Martínez, figuraba en la nómina de Impostom de vengan de un sueldo, señores, de 55 mil pesos. Mía cargo se encontraba inactiva, señores, desde el 2019, y fue asumida por otra empresa de vestilleros llamada F Marval, LLS, dejando el nombre de Mía Cargo como una marca comercial, por lo que nunca se debió firmar con la marca, sino con la empresa. Además, ni siquiera contaba con el registro de empleados EIN, número de identificación único, que se asigna a una entidad comercial para que el servicio de impuestos internos de los Estados Unidos pueda identificarla. Es como decir que no tenía registro fiscal. La primera advertencia. El propietario de la empresa de paqueterías de Mía Cargo, Diego Vestillero, aparece en los medios de comunicación en una campaña de relaciones públicas donde establece que demandó al Instituto Postal Dominicano ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida de los Estados Unidos por 10 millones de dólares ante el incumplimiento del contrato, cuyas cuestionables condiciones dimos a conocer en octubre y en noviembre del 2021. De repente, junto con esta demanda, aparece otro contrato en el que se subsanan todos los errores del primer contrato firmado el 25 de septiembre del 2020 y que fue firmado por la empresa S. Marval y no con la marca comercial Mía Cargo y que ahora fue notariado por un abogado dominicano, donde fue firmado ahora supuestamente en Santo Domingo y no en Miami. El nuevo contrato con el cual demandaron a Impost Dom no aparece en ninguno de los archivos de las instituciones que corresponde cuando se firma un contrato con el Estado. El único contrato que aparecía es el contrato que presentamos en el resumen de la primera parte de este trabajo. Así son las cosas. También hablamos de la involución y hay algunas irregularidades del Centro de Rehabilitación de Pedro Bram, conocido anteriormente como el manicomio. El Centro de Rehabilitación Psicosocial tenía problemas desde la alimentación hasta el trato de los pacientes. Los alimentos con gusanos, gorgojos, sobrevaluados hasta un 100%. Se presentamos facturas donde un cartón de huevo era adquirido por el centro en 3.110 pesos la unidad y una libra de pollo a 1.400 pesos. También se puso en evidencia la poca o nula dignidad con que se son tratados los usuarios, pues los bañaban como si fueran animales en espacios comunes y con mangueras. Estos videos que presentamos según el Ministro de Salud no eran recientes, pero claro que sí. Y les mostramos nuevos hechos esa misma semana. Un mes después de emitirse el primer decreto que declara de emergencia las compras de las zonas más afectadas por el huracán Fiona, que incluye Santo Domingo, pese a que el fenómeno no causó estragos en la capital, el Ministerio de la Vivienda, Habitat y Edificaciones, MIVED, publicó la convocatoria para el proceso de sección por emergencia nacional para el mejoramiento del hábitat para viviendas reconstruidas por el paso del huracán Fiona por 2.434.507.600 pesos con 4 centavos. Pero el propósito era suministrar y colocar hormigón asfáctico caliente en las calles, una función que la ley que la crea no contempla entre sus atribuciones que solo son edificaciones. Expertos entienden que esa competencia le corresponde al Ministerio de Obras Públicas, por lo que ya habría duplicidad de funciones. Sin embargo, el viceministro de Políticas y Planificación del MIVED opina lo contrario. Si nos vamos al artículo 3 de la misma ley, el Ministerio tiene como objetivo garantizar el acceso a la vivienda y hábitat digno. Entonces, cuando vamos a la descripción de hábitat digno, pues entonces te habla así de las infraestructuras, servicios y los elementos que componen su entorno. Si vamos a duplicar funciones en base a esa palabra, bueno, pues no tiene sentido que haya desaparecido la OISOE. Dentro de la licitación hay muchas otras observaciones que se pueden hacer como por ejemplo que son 12 lotes sin especificar las ubicaciones exactas. Solo las provincias romanas, Santo Domingo y Huey se asignaron las mismas cantidades para los 12 lotes como si tuvieran las mismas necesidades con el tope de 202 millones 875 mil 633 pesos con 42 centavos cada uno. Las empresas ganadoras presupuestaron precios de 182 millones 588 mil pesos, lo que varía en una y otra oferta fueron solo los pesos y los centavos. Incluso otras tuvieron exactamente el mismo precio en pesos y centavos, como por ejemplo Esconza Antillean Construcciones, constructora McDougall que presentaron 182 millones 588 mil 70 pesos con 8 centavos cada uno. Lo que hace entender que hubo algún tipo de comunicación pudiendo ser una colusión de empresas. Las casualidades no se deben más que casualidades. Eso a todas luces no muestra transparencia esa licitación.